El alcalde de Pérez Celedón confirmó que la intención es que el asfaltado en barrio San Francisco de Asís y la reconstrucción total desde el estadio municipal pasando por Santa Cecilia y conectando con la salida en la ruta 2 comiencen de forma simultánea. Marzo, después de Semana Santa, lo que se nos está indicando, la idea es empezar los proyectos paralelamente porque se inician con obras de acueductos y alcantarillados, inclusive tanto en Santa Cecilia como en San Francisco de Asís y eso ya sea de paso, pues aquí nuevamente vuelvo a agradecer a Acueductos, pues que son dos proyectos importantes en cuanto a la dotación de tubería. Trabajos en tuberías son los que abrirán estos proyectos. Inclusive estamos, para poder iniciar paralelamente los dos trabajos, pues estamos facilitando tanto maquinaria como personal de nuestra municipalidad para que colabore y labore junto a los compañeros de acueductos y alcantarillados para iniciar simultáneamente. Pero estamos hablando de cierre de marzo, luego de Semana Santa, lo que proyectamos a nivel de orden de inicio para ambos proyectos. Dos proyectos importantes que se avecinan en Pérez Celedón.